¡Suscríbete al canal! Es un fascineroso que me tiene de abuela en vez de madre. ¿Sabes lo que yo lo encuentro? Bueno, el tuyo directamente es un buscapié. Pero los varones son mucho más energía que las mujeres. Sí, porque la nena dibuja, el varón es más boludón, necesita patear, romper. Todo es mucho. Y tu parto, por ejemplo, ¿cómo fue? Hermoso. No, tercer pedazo, Joaquín. Vení. ¿Qué pasó, Joaco? Vení, Joaco. No, habla un idioma muy extraño, porque lo llevo a una escuela bilingüe. Todavía sabemos que dos idiomas habla, pero habla dos. Soy Yusha, mi amor. Soy Yusha. No. No se le tiene uso al interés. Me encanta, me encanta. No. 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 No.